Tres familias que fueron afectadas por el huracán Eta e Iota solicitaron ayuda a través de Acción 10. Y estos fueron los resultados. La doctora Mayra Galeano y su esposo, al ver la noticia, no la pensaron. Y visitaron a estas familias llevándoles colchonetas, colchas, almohadas, juguetes para las niñas y alimentos. Ante esta situación que estamos pasando los nicaragüenses, la parte humana es lo que nosotros siempre hemos tenido, ¿verdad? Los nicaragüenses que somos solidarios y la parte humanista y ante ver semejantes casos, pues ahí estamos, poniendo un poquito de un granito de arena y agradeciendo a todos por la solidaridad. ¿Cómo se dio cuenta de esta necesidad? Porque lo miré en el Canal 10. El día de ayer salió en el Canal 10 y entonces pues ahí... Doña Teresa Talavera está muy agradecida con Dios y con este matrimonio por la ayuda, que hasta fueron examinadas por la doctora Galeano y le entregó medicamentos para ella y sus cuatro niñas. Me siento muy alegre, agradecida con mi Diosito, porque mi Diosito envió ese día que vino usted a verme. El día de hoy me siento muy alegre con la doctora Mayra Galeano, con su esposo que vinieron a verme y me han ayudado, me han apoyado. El llamado para las personas que quieran ayudar pueden hacerlo en la comunidad de Ucualegrande, al noroeste de la ciudad de Condega. También pueden llamar al número 58 00 43 56. Para Acción 10, Julio César Rivera Monzón.